...de cortesía. Bueno, bienvenidos a este recital navideño, que no hemos podido hacer todos los años, pero bueno, vamos a ver si conseguimos hacerlos a partir de ahora, con todos los grupos, o por lo menos los que se puedan, de grupos poedicos de Alicante. En este caso estamos Crisálida, que me llama Concha Izquierdo, perdón, mucho nombre. Por espejo está Pilar López Moncó, Rauca está de Lucilio Sánchez, y en mi caso estoy representando a Núñez, a Grupo Artístico y Literal de Núñez, soy Fernando César, porque Diego no ha podido estar aquí, no era su deseo evidentemente, entonces me ha tocado suplantar su larga sombra, su alta sombra, pero solo provisionalmente, saliendo, he salido yo de mi recurso. Ahí, he ido bien. Sí, la verdad es que no he olvidado comentar también un tema importante, y es que tendremos un fin de recital con un broche de oro, y... sorpresa, va a ser una sorpresa, no lo decimos, pues mal, Agustín Herrera, la possegunda, perdón por las idas y venidas. Bueno, esto lo llamo yo un villancico, pero no estoy muy seguro de si es un villancico, o qué es lo que es, no, no lo sé ni yo mismo. Lo he titulado Villancicos apócrifos. Muy buenas tardes. Bueno, yo estos días he estado recitando una poesía cada día de Navidad, que las escribo yo, pero hoy me apetecía hacer otra cosa, entonces voy a recitaros una de lo que le queda. El nacimiento de Cristo se titula. Repastaban sus ganados a las espaldas del monte, de la torre de Belén los soñorientos pastores. Alrededor de los troncos... Pues qué alegría volver a reunirnos todos. Pues hacía ya hace tiempo, donde siempre nos encontramos en estas reuniones, en cualquier tiempo, las distintas oficinas de Alicante y otras más. Me gustan mucho. Esto es lo mejor que hay. Las vitaminas que necesitamos. La poesía. Bueno, la Navidad. La Navidad dulce y placentera, donde las almas se recogen en fraternidad. Un ángel nos dio la buena nueva con el nacimiento de Jesús. Él nos iba a redimir de nuestros pecados. Lágrimas de mujer. Y es de Gabriela Mistal. Un niño preguntó a su madre, ¿por qué lloras? Porque soy una mujer, respondió ella. No comprendo, dijo él. Su madre le cogió dulcemente diciendo, nunca llegarás a entenderlo. Más tarde, el muchacho preguntó a su padre, ¿por qué llora mamá? Todos los mojinos. Otra Navidad. Mi Navidad no necesita árbol, ni adornos que lo engalanen, tampoco la fría nieve. Mi árbol son mis seres queridos y los sinceros sonidos. Sus abrazos son como las ramas que un árbol necesita. Yo los necesito cada día. Su ternura y su calor ahuyentan mi frío, llenando los instantes de mis vacíos. Estación blanca. Todas las estaciones tienen su propósito. La primavera invita a la belleza con el volvimiento de las flores. El verano, con su potente luz, nos da calor y las... El verano, con su potente luz, nos da calor y las esperadas vacaciones. El otoño, donde decrece el día, los verdes pasan a ser ocres. Disfrutamos de las castañas, las calabazas y sus colores. Por favor. Buenas tardes. Yo como siempre, hasta el último segundo, no sé lo que voy a leer, así que... me encanta que estemos todos aquí hoy porque somos los mismos mareando por todo Alicante con distintos nombres pero todos haciendo lo mismo. Yo soy de espejo desde hace mucho tiempo y ahora soy de... de... de hoja. Hoy represento a hoja pero como yo representaba es que juega igual. Libre. Libre. Ya, la tercera vez. Por la blanca arena que lave el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la serruba. ¿Sabe, Dios? Qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrollada en la cena de caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro. Algo muy cortito. Se titula... Se titula... Se titula... Tiempo mágico. Qué alegría. Es Navidad. Ilusión. Sonrisas. Saludos. Recuerdos. Pidamos por ellos también por los que en guerra están. Salvar una flor que hasta la pena más honda alivia. Cuando la miras aún puedes ver una belleza que ha madurado. Llegué en la noche al hogar dispuesto. Partí de un mundo de dolor a un mundo de desconsuelo. Un mundo de seres perdidos. Como una vela se consume sin sospechar siquiera que han vivido. Amar, temer, aborrecerse, olvido de la llama que arde. Llegué en la noche al hogar dispuesto. Partí de un mundo de dolor a un mundo de desconsuelo. Un mundo de seres perdidos. Como una vela se consume sin sospechar siquiera que han vivido. Amar, temer, aborrecerse, olvido de la llama que arde sin encenderse. Anotada, fascinada, la luz de tu cuerpo es más intensa que la estrella del cielo viando a los de oriente. Has abierto los ojos y en ellos he contemplado la creación del universo infinito, pasado y futuro fundidos en el presente. emanas energía y amor que me bañan y acaricia. Sé que es tu pura esencia. Esa parte sublime celestial viene a salvar el mundo abriendo las puertas del cielo guiados por el ángel guardián que Dios ha instruido para que nos acompañe hasta su divina presencia. nos dé la bendición antes de despertar y encontrarnos como cada amanecer durmiendo descansando en nuestra cama en estos días de Navidad. Me llevas de la mano ayúdame a ser yo sin artificio ni envidias sin copiar a otros únicamente yo y mi sentir aprendiendo de ti Jesús a mostrarme con sencillez y actuar con sabiduría. Gracias. Uno se canta por la mañana o con ganas de comer churras por ejemplo y mira por donde yo me he levantado con ganas de rendir y mi madre que me conoce me dice hija hija por Dios no le riñas con tu novio que es un bendito que no te da motivo pero yo pienso y digo y razono vamos a ver si me da motivo que gracia tiene la gracia es reñir sin motivo y es que tiene una cachaza que no te da